Música Hola que tal aquí RetiroTourde estamos aquí en un nuevo video y obviamente así que pues bueno el caso Hoy vamos a estar viendo un poquito el modo restringido de Youtube ya que pues ni me había dado cuenta Y hoy en la mañana pues estaba viendo unos videos y vi que lo mencionaron Así que pues tengo curiosidad de ver con cuantos videos me deja y con cuantos videos deja a canales que yo sigo Así que pues primero vamos a empezar, vamos a activarlo, como pueden ver si nos vamos hasta abajo dice Modo restringido es activado, así que pues que carajos porque cargo más, bueno el caso Y no se que carajos agregó ganarles de reproducción, pero bueno aquí Modo restringido y vamos a activarlo, ok Este, ajá, ahí está guardar Está activado ya el modo restringido Vamos a ver los canales con los que generalmente veo El primero que aparece es ChideTV, vamos a ponerlo y ver cuantos videos deja Supongo que la mayoría de ellos, ahorita van a ver los canales que más veo, ahorita más o menos van a ver Así que pues bueno, este, sí pues al parecer lo está dejando con todos Más con uno que habían subido de que como que preparaban unas bebidas Ese no sé por qué no aparece aquí Y pues bueno, de hecho no parece que les hayan quitado tantos videos como creí Así que pues bueno, vamos a ir con otro que sería Sara, 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 este, a ver Vamos a ver, estoy aquí y al parecer no le quitan ningún video Al parecer, sí al parecer no le quitan ningún video Porque pues últimamente el juego que he estado viendo es Dog Game También vamos a ir pasando al final del video pues los canales que vi Pero sin el modo restringido para ver más o menos que video reconozco Aquí pues todo se ve normal Así que vamos al siguiente Telegamer y más, vamos a ver Cargar más Este, al parecer en primera ya les quitaron un montón de Los dejaron con tres videos ¿Qué carajos les pasa a YouTube? Tres videos de, de Telegamer y más Dios mío, a ver, vamos con, con Hueva Que es un YouTuber mexicano que hace poco empecé a ver Ahora creo que también le quitaron un montón A ver, a ver, a ver, a ver Carajos, no aparece ninguno, ¿qué rayos? ¿Neta? A ver, vamos a cargarla No puede ser esto posible de que no aparezca ninguno No jodas, si no aparece ninguno Ahora vamos a ver a Makalakesh Este, hace poco también Bueno, no, yo tengo un año que lo empecé a ver Vamos a ver si, cuántos videos le quitan Este, de hecho estaba bien abierto un video Y lo dejan con un video Lo dejan con un jodido video Ahora vamos con PyPunk Que es otro YouTuber mexicano Y cuando son mexicanos por lo general son groseros Y vamos a ver qué tal su contenido Bueno, este Al parecer no le están quitando muchos Este, se lo subió hace una semana Hace dos semanas Cuatro semanas, cinco meses Este, estas cosas Sí, también le están quitando muchos videos a él Con este jodido Con este jodido modo A ver, vamos a checar a Mexivergas A ver qué tal O sea, también se va a quedar como con un video Te lo apuesto Te lo apuesto a que sea un video Un video Dos videos Dos videos, vamos a ver Dos videos Mexivergas con dos videos Y eso porque es uno de De chacharitas De 85 juguetes baratos El video definitivo Chacharitas Estudio Falcón Y se queda pendejo Ya ni por qué tiene pendejo en el título Y se lo dejan Vamos a buscar otro Slayer 360 Vamos a ver Qué tal Qué tal con el modo restringido Él sí, pues que ya sepan No dice groserías Por lo que he notado Los mejores Bueno, también le han quitado Tres videos Qué rayos O sea, yo casi no lo escucho decir Groserías en sus videos Más que carajo Y todo ese tipo de cosas Que no son tan antisonantes Pero vean Tres malditos videos aquí A ver, de curiosidad Vamos a ver El de Vegetta777 Vamos a ver No, pues el de él Se iban a aparecer todos Te la apuesto Todos Hace cuatro horas Dos días A lo mejor ahorita Sí le quitaron alguno No sé Pero no creo Vamos con FedeLobo Vamos a ver cuántos le dejan No creo que también Le quiten varios O a lo mejor sí No sé Creo que no Más de una semana Dos semanas Tres semanas Pues prácticamente Están dejando sus tops Sus vlogs Sus noticias Y todo eso Los demás como que casi no Sí No están dejando Los demás videos Y pues bueno Ahora sí por último Vamos a ir a mi canal Vamos a ver qué tal No, no creo que me quiten Tantos videos Eso espero Bien, pues ya tengo Mi cuenta fake Este Mi cuenta secundaria Así que pues bueno Vamos a empezar Aquí está mi canal Vamos a ver la video Y creo que también Solo se van a quedar A ver Clash Royale Hace tres días Creo que no he subido Otra cosa Según yo Este Un unboxing La review de mi capturadora 50 cosas sobre mí Minecraft El tag de la navidad Vean hasta dónde se fueron Hasta el tag de la navidad Cómo edito mis videos Que es un timelapse De cómo edito Un unboxing Este Un blog semanal Curiosidades Que es mi nuevo set up Clash of clans Que mi título amarilliza No funcionó Historias de las veces En las que casi muero Entrevista Bla 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 Pues desde eso No me quitaron tantos videos Como esperaba Ahora es momento De desactivar el modo restringido Y vamos a empezar Con mi canal A ver cuánto Pues me quitan Bueno más bien Qué tanto me quitaron Bien No tengo ni idea De por qué me quitaron El video reacción Del trailer de It Que si no lo han visto Se los recomiendo Porque está muy bueno Y pues bueno Ahí está Este El video reacción Me quitaron El blog semanal Qué rayos les pasa Los Waltrux De Halo 2 Este El gameplay De 5-2 Un gameplay De Halo Rancho De Halo 4 De Halo Rancho También Vean Si me quitaron Más o menos Pero no No exageradamente Y pues Vamos a pasar nuevamente Por los canales Para ver Qué tantos videos Les quitaron Ahora sí Vamos a empezar Con Sara Sarinha Vamos a ver Este maldito internet Feo Al parecer No le quitaron Tampoco videos Retorno a los Patos No Solo Al parecer Este no lo vi No sé por qué Pero ese no lo vi Y De los que reconozco Solo el que vi Que no estaba Era este Ahora vamos a ir Con alguien más Con Makalakesh Que fue el que Solo dejaron Con 2 mil Bueno No hace falta Que lo diga Porque pues Creo que se quedó Como con 2 o 3 videos No me acuerdo bien Y pues sí Obviamente La mayoría De sus videos No están Dele gamer Y más Vamos a ver Qué tanto A ver Ese si estaba Este también Creo Este también Y los demás Ya no estaban Por alguna extraña razón Es turno De Fe de Lobo Que también Este La habían dejado Como Bueno no No le quitaron Tanto a Fe de Lobo Según yo Según yo Es que no me acuerdo De hecho Qué bueno Que acabo de subir Video porque no tengo Nada que hacer Y por eso estoy Grabando esto Creo que la mayoría De estos videos No habían aparecido Sí Todos estos videos No habían aparecido Más que Este Hasta este A partir de aquí Fue de donde aparecieron Si no me equivoco Es momento De hueva También obviamente Le habían quitado Muchos videos De hecho Casi ni me acuerdo Pero sí Le quitaron Muchísimos videos A él también Ahora sigue ChideTV Vamos a ir a su canal De ahí Creo que sigue Mexivergas Y a ver Este Vamos a darle a videos Vamos a ver Qué entretenimiento Todos los jueces Y De ahí Este es el que decía Que no estaba Este video Es el que digo Que no estaba Al parecer Este tampoco Y no sé qué más Pero Ah este tampoco Entonces Este supongo Que tampoco Porque no me apareció Verlo Y vamos al canal De Mexivergas Sí La mayoría De esos videos No estaban No reconozco Bien desde Donde empezaban Ah no Sí Ya me acordé Solo eran dos videos Que era el de Donald Trump Y el de Chacharitas Entonces Los demás No estaban Le quitaron Un montón También Pypunk Ni siquiera Subió reacción Del trailer De Spider-Man Homecoming Que apareció No me acuerdo No serán puros datos Curiosos Este si lo reconozco Pero pues ahí está También le quitaron Varios videos Vamos con Dislayer 360 Vamos 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 Maldito internet Neta Culero De hecho también Acaba de subir video Y pues Todos esos No me pareció Verlos Ahí están Ahora Creo que de ahí Nos fuimos al de Vegetta 777 777 777 777 777 No es cierto Ya Si ahora Por último Vamos al de Vegetta Que no sé Donde está Aquí Vamos a ver Que tanto Le quito Bueno No le habían quitado Nada No sé Que hago Perdido mi tiempo Poniendo otra vez Su canal Pero pues Bueno Espero les haya gustado Este video Y tengo algo más Que mencionarles Aquí está mi Fondo de escritorio Por cierto Y pues Tengo una propuesta Para ustedes Como pueden ver Este es un proyecto De Camtasia Studio Y como pueden leer Dice Halo Mega Vlogs Fest 2016 Vlog Y pues bueno Todo esto Lo había grabado Ese día del evento Que fue el año pasado Como por octubre Si no me equivoco Pero pues Terminé de renderizarlo Bueno no Ni siquiera puedo renderizarlo Porque se me daño El proyecto Y pues ya había editado Un montón Así que si Pues le dan like A este video Yo voy a subir Este video perdido mío Y también Si dejan su like Voy a subir Mi top 10 De mis youtubers favoritos Así que pues bueno Espero les haya gustado Este video Si fue así Pues recuerda Suscribirte al canal Checar el contenido Más reciente Subo gameplays Seguirme en mis redes sociales Que las tienes acá abajo En la descripción Junto con mi aplicación Para que no te pierdas Ningún video Activa las notificaciones De este canal Y ahora si Soy RetirotCard Y nos vemos En el próximo video De lo que sea Adiós ¡Suscríbete al canal!